La Asociación Culinaria Nacional tuvo la idea brillante de elaborar un curso de verano para niños y ya este es el tercer año donde estamos impartiendo esos cursos. Estos cursos tienen una duración de un mes. Los padres pueden venir con los niños. Se hace una matrícula para niños de 6 a 11 años. Es gratuito. Aquí se les imparten clases a los niños para que aprendan algunos movimientos dentro de la cocina, algunos cortes, siempre cuidando el bienestar y la salud de los niños. Aquí les enseñamos a cómo se monta una mesa, dónde se ponen los cubiertos, por qué lado se sirve la mesa. También les enseñamos las figuras geométricas que dan en la escuela. Nosotros se las hacemos aquí a las frutas, a los vegetales. Les enseñamos qué tiempo se les da de cocción, dónde lo pueden incluir, cómo hacemos que ese producto con esos cortes le llame la atención al niño y pueda mejorar su alimentación. Y es todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Muy buena aceptación ha tenido el curso a nivel nacional y los padres están muy contentos con los niños y con los trabajadores de aquí de la Asociación Culinaria. Espero que usted, mamá o papá que tiene a su niño en la casa, y esto es una opción más, además de Parque de Diversiones, nosotros aquí, con el corazón, le vamos a enseñar a tu niño todo lo que podemos hacer en cuanto a servicios y algunas cosas de cocina que le va a servir para la vida útil. ¡Gracias!